¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, ordenar fracciones de menor a mayor, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Mira, esta es una fracción, el número de arriba se llama numerador y el número de abajo denominador. El denominador nos dice en cuántas partes iguales dividiremos el entero y el numerador nos dice cuántas partes tomaremos del entero. ¡Facilísimo, ¿verdad? Aquí tengo estas fracciones que son tres cuartos, dos sextos, tres quintos y un medio y me piden que las ordene de menor a mayor. Para hacer esto las tengo que convertir a un mismo denominador, así que sus denominadores los paso acá, el 4, el 6, el 5 y el 2 y pongo una línea aquí a la derecha y los voy a dividir entre los números primos que son 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Empiezo con el número 2 y veo si alguno de los números se puede dividir entre el número 2 dejando un resultado exacto y como si se puede lo pongo aquí a la derecha, 4 entre 2 me da 2, 6 entre 2 me da 3, 5 entre 2 no se puede dividir para dar un resultado exacto y el 5 se baja exactamente igual y 2 entre 2 nos da 1, cuando llegamos a 1 ya terminamos con ese número. Ahora veo si alguno de los números que quedaron se puede volver a dividir entre 2 para dar un resultado exacto y si se puede, así que pongo el 2 otra vez aquí a la derecha, 2 entre 2 nos da 1, 3 no se puede dividir entre 2 para dar un resultado exacto así que se baja igual y el 5 tampoco se puede dividir para dar un resultado exacto así que lo bajo exactamente igual. Como los números que quedan no se pueden dividir entre 2 para dar un resultado exacto, me paso a mi siguiente número primo que es el 3, como si hay un número que se puede dividir entre 3 para dar un resultado exacto lo pongo aquí a la derecha, 3 entre 3 me da 1, el 5 no se puede dividir entre 3 para dar un resultado exacto así que lo bajo. Como ya no se puede dividir ningún número entre 3 para dar un resultado exacto me paso a mi siguiente número primo que es el 5 y como si se puede dividir el que nos queda lo pongo aquí a la derecha, 5 entre 5 nos da 1 y listo ya terminé, ya dividí todos mis números y llegué en todos los casos al número 1. Ahora vamos a multiplicar mis factores primos que son los números verdes de la derecha para sacar un mínimo común múltiplo, 2 por 2 nos da 4, por 3, 12, por 5, 60, nuestro mínimo común múltiplo es de 60, esto quiere decir que todas las fracciones que tengo las voy a convertir a sesentavos así que pongo aquí todos mis denominadores y esto quiere decir que las fracciones van a tener el mismo denominador y así será muy fácil saber cuál es la menor y cuál es la mayor, fíjate bien lo que voy a hacer, voy a dividir 60 entre 4 y nos da 15, por 3, 45, 3 cuartos es igual a 45 sesentavos, ahora 60 entre 6 nos da 10, por 2, 20, 2 sextos es lo mismo que 20 sesentavos, ahora 60 entre 5 nos da 12, por 3, 36, 3 quintos es lo mismo que 36 sesentavos y por último 60 entre 2 nos da 30, por 1, 30, 1 medio es igual a 30 sesentavos, como ya te diste cuenta es más fácil saber cuál fracción es más pequeña, en este caso la que tenga el numerador más chico, 2 sextos es la fracción más pequeña que iría en primer lugar, después 30 sesentavos que es 1 medio y en el segundo lugar, después 3 quintos que es 36 sesentavos y la fracción más grande es la de 3 cuartos que es 45 sesentavos, ahora si las voy a acomodar en orden de menor a mayor, primero 2 sextos, luego 1 medio, 3 quintos y 3 cuartos y listo, ya acomodé todas mis fracciones de menor a mayor, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias!